Aquí les voy a explicar qué es lo que sucede cuando su Dead by Daylight o algún otro juego cualquiera no les abre. Lo que pasa es que ahora los juegos están viniendo con un verificador que se llama Antichet. Cuando ustedes abren un juego que tiene Antichet y además de eso, ustedes tienen un chat instalado en su PC, ese juego no les va a cargar. Por ejemplo, en este momento tengo un GTA Hub, que es un GTA Hub, es una especie de servidor que te permite hacer roleplays. Entonces, cuando ustedes están en el GTA y utilizan esta herramienta, pues no van a poder abrir una aplicación como lo es Dead by Daylight. Aquí les voy a hacer la demostración. Envío. Entonces, aquí estoy cargándolo y vas a ver que me aparece el típico error. No se puede iniciar, lo sentimos. Se ha producido un problema al iniciarlo. Ayúdanos enviando un informe de este problema, bueno, si ve, Antichet. ¿Listo? Entonces, en el momento en que a nosotros nos aparezca este mensaje, el juego no se está informando que es por estar utilizando herramientas como estas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Antes de abrir esto o desinstalarlas, en mi caso no la podría desinstalar porque si no, no podría iniciar en el servidor. Entonces, me tocaría cerrarla. ¿Listo? Y tengo que cerrar toda la aplicación que esté utilizando este anti... este chat, por así decirse, o este hack. Darle control al suprimir. Administrar dispositivos. A usted no le va a aparecer nada. Vamos a darle un dice administrador de tareas. Aquí nos va a cargar. Recuerden, control al suprimir. Administrador de tareas. Y vamos a cerrar esta aplicación. Ahí está. Finalizar tarea. Ahí se cerró la aplicación. ¿Listo? En este momento, todo lo que yo abra, ya va a funcionar. Entonces, vamos a hacer la prueba de no. Vamos a cerrar esto. Y vamos a iniciar ahora otra vez el dead by date. Porque si no, no les va a funcionar. Entonces, ya cerró la aplicación. Ahora estoy esperando a que abra. Para que ustedes mismos evidencien que era eso lo que estaba causando el error. A veces no sabemos qué es y nos volvemos locos. Movemos por acá, desinstalamos por acá. Eliminamos el juego. Borramos un montón de locuras que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Y resulta que era por una aplicacióncita que nos estaba jugando una mala pasada. Bueno, aquí vemos que está cargando y está haciendo el chequeo del anti-chat. La verdad, esto siempre es demoradito. No sé si es que porque el PC mío está re lento. Entonces, vamos a esperar a que nos cargue. Y procederíamos a mostrarle cómo va todo. Ahí vemos que efectivamente se abrió sin ningún problema. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Vamos a iniciar por lo menos. Y eso sería todo. Espero que esta solución sea compatible para tu caso. Porque, pues obviamente, a muchas personas no les va a funcionar esta opción. Porque, pues cada quien va a tener un error diferente. Pero posiblemente, esta sea la que te sirva a ti. Si esta no te sirve a ti, aquí en la descripción te voy a dejar tres más. Porque tal vez con uno de esos puedas solucionar tu caso. Recuerda que esto también funciona para el Fortnite. También funciona para el FIFA. También funciona para todos los otros aplicativos. Bueno. Vamos a aceptar, vamos a salir y ahí está. Listo. Espero que te sirva. Gracias. 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 Gracias.